Saludos bien, te hablo José Mercado, Rialtoll de Preferred Estate Broker 407-394-9914 y me encuentro en el área de Apoka en la cual le traigo una casa de 4 habitaciones, 3 baños y medio, 2.755 pies cuadrados comenzando en los 372 mil dólares y comenzando los 372 mil dólares esta impresionante casa, la modelo tiene unas decoraciones que cuando ustedes las vean, increíble se van a enamorar de esta casa, nuevamente José Mercado, Rialtoll 407-394-9914 y suscríbete a mi canal dale esa campanita ahí para que estén al tanto de todas las casas que le traigo semanalmente nuevamente José Mercado desde Apoka, Florida, vengan por aquí para que vean esta impresión nuevamente esta es la fachada afuera de la casa, 4 habitaciones, vamos a seguir por aquí 4 habitaciones, 3 baños y medio, garaje para 3 vehículos, se ve de 2 pero estenden, estenden tiene un lado en la cual entran 2 vehículos, este puerto que está aquí no es opcional esto no es, se lo están poniendo ahí para asegurar la casa nuevamente, miren la entrada, miren ese piso impresionante de esta casa, es opcional como los diseños, las decoraciones que tiene en las paredes y también en el techo como pueden ver, precioso lo que le llaman la tray ceiling ahí, precioso, precioso, precioso miren que espaciosa entrada, al entrar a su mano izquierda, esto es una habitación completa lo único lo tienen decorado como oficina, pero es una habitación completa esta sería la primera habitación, tiene su closet aquí y al entrar, seguimos por aquí, nuevamente 4 habitaciones, 3 baños y medio comenzando en los 371 mil dólares, comenzando en los 371 mil dólares seguimos por aquí, entramos a mano izquierda, en la cual abrimos aquí, mitad de baño, tiene la mitad de baño ahí volvamos nuevamente aquí hacia la izquierda baño completo, losa ahí la bañera o la ducha, tiene su walk-in closet y habitación la habitación, como pueden ver, miren esta recámara espaciosa recámara, como pueden ver impresionante, es verdad que las decoraciones que le ponen a esta casa especialmente esta casa constructora es increíble seguimos por aquí, entramos a la tercera habitación tercera habitación espaciosa baño completo, en la tercera habitación, como pueden ver eso puede ser una suite y pasamos al lado, otro lado, esa es la entrada del garaje y tiene la suite doméstica, una suite doméstica preciosa usted puede tener su, en vez de un drop zone, lo que le llaman usted puede tener un desk ahí, puede tener su computadora mientras está haciendo, lavando su ropa, miren que laundry, miren esto, que precioso nuevamente gabinete, verdad, son opcionales, pero le dan un look y un, verdad, y le sale mejor para usted como dar las cosas nuevamente, José Mercado, Rialtor, 407-394-9914 suscríbase a mi canal, denle la campanita ahí, para que esté al tanto de cada casa que le ponemos semanalmente, miren el look de esta cocina, un concepto abierto de sala, comedor y cocina también la cocina aquí, verdad, la comunidad es de gas las estufas usan gas, miren que impresionante, decoraciones, nuevamente las decoraciones, lo que es en el techo y en las paredes, son opcionales es un look que le dan a la casa modelo, para que usted tenga ideas también de lo que usted puede hacer y como se puede ver su casa son opcionales, si usted las quiere en su casa solo hay que pedirlas, verdad pero nuevamente José Mercado, Rialtor, miren esto esa puerta escorrediza, se esconde detrás de esta pared aquí, la puerta abre completa y usted tiene todo este espacio si a usted le gusta hacer su fiesta yo sé que estamos, verdad, en lo que estamos pero en lo que es 2021 estamos en el 2021, a principio de 2021 por si acaso hay alguien que ve este video después del 2021 pero usted puede reunirse aquí si tiene una familia grande, abre eso ahí y usted tiene todo ese espacio ahí le hay cubierto una impresionante cocina como puede ver aquí miren esto precioso, esos cabinetes ese color en los cabinetes me encanta hace un contraste impresionante miren la estufa como puede ver 2755 pies cuadrados miren esto este es el de Nike cubierto miren esa isla ahí miren esto precioso me encanta, me saca la cocina como que saca la cocina no sé si a usted le gusta pero miren donde queda la estufa tenemos ahí la cena espacioso también esa cocina gourmet tiene también su horno microondas lavadora de plato miren esto su nevera preciosa casa aquí en el área de Apopka Florida Apopka Florida seguimos por aquí vamos a entrar a la recámara principal en la cual cuando vea las decoraciones son increíbles nuevamente seguimos por aquí miren esto miren que espacioso recámara miren las decoraciones que le ponen a esta casa nuevamente cuatro habitaciones tres baños y medio 2755 pies cuadrados comenzando en los 372 mil dólares vamos a entrar al baño que les parece que usted cree aquí en este baño ahora mismo miren el espacio que usted tiene ahí nuevamente son muchas áreas una de las cosas son opcionales como la ducha de cascada es opcional doble ducha ahí opcional pero mucha luz natural también pero son opciones las cuales usted puede poner ¿verdad? en su casa nuevamente me encuentro en Apopka Florida tiene cuatro habitaciones tres baños y medio vamos a entrar al walk-in closet me encanta la pusieron losa hasta en el walk-in closet miren el espacio que usted tiene aquí tres baños y medio 2755 pies cuadrados comenzando en los 371 mil dólares vamos a entrar vamos a entrar seguimos por aquí precioso baño nuevamente lo voy a conseguir en Facebook TikTok Instagram LinkedIn todas las redes sociales en la cual a usted le guste más nuevamente José Mercado Rialto el 407 394 9914 veer no mmm el lo no lo mejor o Gracias por ver el video.